Hola querido público, feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América, gracias por su sintonía, les cuento que amanecimos con un poco de inestabilidad cielos prácticamente nublados, probabilidad de lluvias intermitentes en la mañana se dilitan un poco en horas de la tarde vuelven y cogen fuerza para la noche con temperaturas fritas, así que muy recomendable abrigarse muy bien y llevar esos paraguas por ahora 48 grados para ustedes en el área de Connecticut con mínimas de 38 y un 34% de probabilidad de precipitaciones es muy poca para esta zona, 46 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 38, un poco más fuerte para esta área con un 56% de probabilidad de precipitaciones, 46 para Nueva York con mínimas de 41 y un 52% de probabilidad de lluvias mientras que tendremos humedad relativa de 68% vientos, esta vez soplando desde el oeste y dirección sur oeste de 18 millas por hora con ráfagas costeras, así que precaución, ya para la noche nos espera un atardecer a las 4 y 32 con cielos prácticamente nublados tenemos aumento de la humedad en un 72% vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el oeste y dirección nord oeste de 10 millas por hora trayendo descenso en las temperaturas, tenemos un 47% de probabilidad de lluvias intermitentes que se debilitan de madrugada, recuerden que la salida de la luna será a las 11 y 21 pm con su puesta a las 12 y 43 pm, disfrutaremos del último cuarto de luna y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América